bienvenido a todos los tutores más del astral sorcery hoy tenemos el containment chalice la verdad que es un objeto que me ha gustado muchísimo así que comenzamos como os dije hoy voy a enseñar algo que es un crafteo de cómo se utiliza normalmente esta máquina esta mesa de crafteo vale en el último altar así que bueno lo que vamos a hacer es el crafteo de lo que os voy a enseñar que del containment chalice que estamos solo esto no os preocupéis y podemos hacerlo de dos maneras vale de las dos maneras es una dejando esto vacío vale esto lo podéis poner aquí no me conecta aquí lo podéis poner si queréis no hay ningún problema no tiene que tener rodeándolo si no puedes ponerlo aquí y el propio el propio mesa os lo va a pedir aquí mostrando un pequeño holograma de lo que necesitáis o ponerlo vosotros en este caso voy a hacerlo de las dos maneras vale es decir voy a poner dos y veréis como nos lo pide vale así que vamos a darle a esto que estoy haciendo esto va a tardar la verdad que bastante y perdonadme por mi voz estoy todavía un poquito pues cogiendo la garganta tengo un poco enfermo así que en fin bueno como veis aparece un rayo azul vale y no y no hay cosas como veis ya apareció uno veis que es un poquito más transparente bueno pues aquí vamos a poner uno de ellos vale como veis el solucionado poniendo esta piedrecita vale siempre menos ya tiene lo que es suficiente energía aquí no ha pedido la otra piedra ahí está y bueno en vez de que no nos pida él vamos a poner nosotros la última para que alijeron digamos un poquito más el proceso ahora señora vaca esto va a tardar un poquito bastante de la verdad que yo lo he hecho antes y tarda ahí tarda un ratillo no mucho pero en fin la vaca no a ver está cerrando también nuestro fantástico crafteo después de un rato ya por fin ya no lo ha hecho no os preocupéis si tarda muchísimo es normal vale o sea lo podéis dar una vuelta y después ir o podéis poner que un objeto que lo recoja o va a venir muy bien bueno para qué nos sirve este objeto vale o este bloque o como queráis llamar prácticamente o una pequeña máquina no sé si mencionarlo como máquina pero algo de ello es vale bueno vamos a ponerlo que es en este huequecito de aquí vale vamos a poner en este caso aquí juntitos y lo único que vamos a necesitar es liquid starlight bucket vale que de la transorcery esto lo dije ya muy principio que va a necesitar muchísimo y vamos a darle a mantenerlo en este caso vale vosotros de hoy si todos están creativos es normal que tengan muchísimos cubos es verdad vale olvidéis exactamente cuántos cubos necesitáis para llenar lo entero vas a necesitar 24 24 buckets vale en este caso yo no tengo lo que es el mod que muestra la medida pero son 24 buckets como veis hace este efecto la verdad que muy chulo personalmente me gusta y en el otro vamos a meterle por ejemplo agua vale como veis a tener un bucket solo va a estar enviándose poco a poco va a estar enviándole agua aquí y de aquí se nos va a transformar nos va a dar estos bloquecitos de hielo vale contra más agua tengamos claro está más vamos a poder hacer vale eso es como como todo y nos va a estar dando lo que es hielo constantemente vale otro otro que podemos utilizar también uy la lié vale otro que podemos utilizar la lava la lava nos va a dar un poquito más de cosa nos va a adaptar como arena o como bueno ahora veremos vale arena va a estar también dando lo que es algún ore creo vale por lo menos creo que con la lava sí pero nosotros podemos hacer otra cosa aparte de que no esté dando esto podemos hacer una cosa también mucho más chula es poner un tercero y llenarlo de agua en este caso va a estar haciendo varias cosas a la vez como podéis ver va a estar dando piedra va a estar también va a dar oxígena va a dar perdón agua marina y va a dar piedra cocinada vale esto es una pequeña probabilidad como ahí podéis ver ahora si da un poquito de oxígena o si no ahora venimos prácticamente bueno mientras que esto se va haciendo lo que es las piedras eso la verdad que está muy gracioso aquí has dado recordad que esto se irá gastando poco a poco eso aconsejo que lo vayas llegando con esto también se puede hacer otra cosa más os recordad de esta cosita tan bonita de aquí vale esta infuse vale por eso en vez de gastar agua de aquí podemos poner uno de estos llenarlo entero vale gasta pues creo que un poco menos de aquí creo y vamos a poner lo que es la espada o una espada o lo que sea en este caso este a ver uy se ha puesto eso y no me deja ahora hacemos por aquí de noche por ejemplo vale y como veis empezar a cogerlo de aquí vale ya la podemos hacer y como veis ha gastado de aquí pero no ha gastado de aquí de su alrededor así que eso hará que viene muy pero que muy bien y aquí sigue haciendo esto así que bueno en este caso pues todavía no ha soltado ningún ore pero suele soltar un pequeño ore de agua marina así que por eso no os preocupéis así que bueno espero que les guste darle un like favorito si no estáis suscritos suscribirse ahora que me estáis apoyando muchísimo cualquier duda en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego